Operativo Año Nuevo, importantísimo secuestro de pirotecnia en la ciudad de alto impacto. Bueno, un operativo que se generó a partir de una presentación que realizó la Municipalidad de Río Cuarto en la Justicia. A raíz de ese proceso judicial, comenzó la investigación cuyos resultados ya mismo vamos a compartir con ustedes en este detalle que se acaba de conocer. Bueno, allí las imágenes de los secuestros, pirotecnia de alto impacto, también de impacto mediano y bajo. Vean ustedes la cantidad que se ha secuestrado. Vamos a repasar en tramas el detalle preciso respecto de lo que se ha secuestrado. Bueno, las imágenes, había muchos reclamos incluso en lo que tiene que ver con lo que fue la Nochebuena en algunos sectores de la ciudad. De una cantidad importante de ruidos, de fuegos artificiales y demás. Vamos a saludar a Cecilia Márquez, del Ente de Prevención Ciudadano de la Ciudad. Cecilia Márquez, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, buenas noches a todos, muchas gracias. Bueno, un operativo importante, un secuestro destacado. Así es, hoy en horas de la tarde tuvimos un doble operativo, casi en simultáneo, te diría, en dos domicilios de la ciudad. Primero comentarles que hemos conformado una mesa de trabajo a través del Ente de Prevención Ciudadano y Gestión Ambiental, de las áreas de defensa civil, ambiente, la división de explosivos de la provincia. Y en estos casos en particular, al tratarse de casos de propiedad privada, de domicilios particulares, donde no podíamos ingresar, acudimos a través del fiscal municipal a una presentación ante la justicia para poder contar con las órdenes de llenamiento y proceder, en este caso, al ingreso de ambos domicilios, donde efectivamente encontramos una importante cantidad de pirotecnia. Y hace muy pocas horas que han sido decomisadas y ya retiradas y ya están en poder de la policía, del área de explosivos de la policía de la provincia. ¿Es la primera vez que se realiza un operativo de este tipo con intervención de la justicia? Desde el 2017, que está vigente la ordenanza impulsada por el Intendente, con manos de Lamosas, como una decisión, digamos, desde el Ejecutivo Municipal, de que Río Cuarto sea una ciudad libre de pirotecnia, donde está claramente prohibido la venta, el almacenamiento, el uso, se vienen realizando diversos controles en distintas situaciones en la ciudad. En lo que va del año, esta es la primera intervención con orden de allanamiento. Tuvimos otros procedimientos la semana pasada sin orden de allanamiento, porque se trataba de comercios, donde pudimos ingresar y constatar y decomisar los elementos, pero en este caso se trata de lugares donde no solamente recibimos denuncias de los vecinos, a quienes agradecemos el compromiso con este tema, sino que además se hizo todo un proceso de investigación por las distintas áreas que les comento, que trabajamos en conjunto, para poder llegar a este resultado, que ha sido altamente positivo, más de 150 kilos decomisados de pirotecnia de alto impacto, que se le llama a todo lo que es bombas de estruendo y morteros, que tiene un impacto auditivo y en el ambiente, con lo que eso genera en las personas y en los animales, y más de 3.500 elementos de mediano y bajo impacto, que tiene que ver con otro tipo de elementos de pirotecnia, de detonación de diversas formas, pero también una cantidad más importante. ¿Conocen ustedes cómo se iba a comercializar esto? ¿O sea, el menudeo, mayorista en la ciudad? Entendemos de diversas formas, también estamos advirtiendo la comercialización en lo que es de manera virtual, grupos de WhatsApp nos llegan diversas denuncias, y tratamos de intervenir, en este caso la cantidad que hemos encontrado es una cantidad importante, como te decía, por denuncia de los vecinos, que veían movimientos en los domicilios, y hay uno de los casos que es reincidente además, así que nuestro personal ya lo tiene identificado como un posible caso a intervenir. ¿Cuáles son las sanciones que se pueden aplicar? Bueno, nosotros ahora vamos a elevar todas las actuaciones a la Fiscalía Contravencional, que nos aplicarán los fiscales las sanciones que crean y correspondan, y en el caso, como te digo, de reincidencia, serán, imagino que más importantes, tratándose de que ya hay un antecedente, pero eso ya queda en manos de la Fiscalía Contravencional. Cecilia Márquez, del Ente de Prevención Ciudadana, gracias, que tengan buenas noches. Gracias a ustedes por difundirlo y reforzar el pedido a toda la sociedad, a la comunidad, de lo importante que es el compromiso individual, y de entender lo que realmente impacta en muchas personas, en los animales, agradecerles también a las asociaciones protectores de animales que nos han acompañado mucho, y nos están acompañando mucho en todo este proceso. Gracias, Norbert. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias.